Bendito es el Abacados, Padre Eterno Yahweh, ministraré tu palabra, pero te pido por favor, seas tú quien ministre, prometo bendito a Jacobes, en mudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gavá Yahshua, muchas gracias Yahshua, nuestro Mashiach, Omen, ve Omen. Siéntense por favor hermanos, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la Congresión Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Pueden suscribirse al canal, dale liga a la campanita, yo no monetizo los videos de YouTube, eso les da más confianza para suscribirse, no es por negocio que se predica la palabra aquí jamás. Háganlo, háganlo, háganlo y denle me gusta, si les gusta, denle me gusta porque eso es importante, así YouTube lo recomienda. Vamos a ver este tema tan importante, me voy a inclinar aquí ante el nombre grande de Yahweh, bendito es el nombre de Yahweh, y quiero que sepan que he estado prendiendo incienso constantemente y haciendo oración por todos los hermanos de Gozo y Paz, local y mundial, por toda la casa de Judá, por toda la casa de Israel y por las naciones todas. Bueno, vamos a ver este tema que es muy importante, es un curso para discípulos, pero no dejo de invitar, o sea, sigo invitando pues a todos los nuevecitos, a los amigos, a las amigas más bien, a que se haga arrepentimiento, para eso me puso el Eterno, se aparten de los pecados, se confiese que Yahshua es el Señor y si se confiesa que Yahshua es el Señor es que se somete uno a su Señorío, se haga tebila, bautismo, en el nombre de Yahshua Mashiach, se rompan maldiciones y se haga liberación, puedes ver los videos de liberación demoníaca, y romper con toda atadura satánica, comer kosher, comer limpio, eso tú lo encuentras en recta final 38, y todos los varones entran al pacto de Brit Mila. Vamos a abrir nuestra Tanaj, primero vamos a leer un bello salmo, ¿de acuerdo? Este salmo es el que más, yo siento el que más no sabemos todos, bueno, pero el salmo 23, vamos para allá, es un salmo que es totalmente de confianza, ya está ministrado en esta misma página, en este mismo canal de YouTube, Shalom 132, y desde luego el audio en la página gozoypaz.mx, para que ustedes lo vean. Bendito es el abacados, vean de qué se trata. Bueno, ahora, salmo 23, vamos a decirlo con todo cariño, con todo amor, con toda entrega. Yahweh es mi pastor, entonces si Yahweh es nuestro pastor, nada nos va a faltar, nada me faltará. En lugares de delicados pasos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará nuestra alma, mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valla de sombra de muerte, como ya empezamos a atravesar toda esta pequeña tribulación y después irá reciando la tribulación, después será la gran tribulación, y en la ira ya no estaremos. Pero atención, aunque ande en valla de sombra de muerte, no temeré, otra cita de no tener miedo, mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Te das cuenta? Aderezas mesa, tendremos que comer. Vamos a profetizar en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, No faltará el pan, en el nombre de Yahshua Mashiach, Omen. No faltará el agua, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen. No faltará la leche para nuestros niños, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen ve Omen. Unges mi cabeza con aceite, yo les recomendaría que cada vez que hagan, yo me lo sé de memoria, pues, o lo leemos, pero unges mi cabeza con aceite, pónese las manos en la cabeza, ¿sí? ¿sí? ¿de acuerdo? ¿sí? Cierta, mi copa está rebosando, quiere decir que hasta se derrama de tanta bendición. Y luego, ciertamente el bien y la compasión me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Y es que viene la redención, y por eso quiero empezar este miércoles, 15 de diciembre, 7 de la noche, con la primer carta de Pedro, que habla de la persecución hacia los primeros mesiánicos, y es importante que tú conozcas esa carta, las profundidades de esa carta. Si quieren ir, pueden irla leyendo, pero yo voy a dar la explicación de cada cosa, y vas a ver cómo hay unas cosas tremendamente ahí hermosas. Es un consuelo leer eso. Y tú dirás, pero es que Pedro murió crucificado, según la tradición, o sea, murió en la cruz, en el madero. Sí, porque esa era una profecía para Yashua, para, perdón, para Pedro. Era una profecía de Yashua, perdón, para Pedro, para Kefas. Y en el caso nuestro, no hay eso. No sé si me doy a entender. Vamos a pasar muchas tribulaciones. Eso lo dice Hechos 14, verso 22. Es necesario que pasemos muchas tribulaciones antes de entrar al reino. Atención a eso. Pero en ningún momento dado, esta sentencia de muerte sobre tu vida. ¡Aleluya! Hasta empezaste a respirar mejor, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Omén! Por favor, hermanos, hay mucho miedo, y mucho miedo infundado. Por eso vamos a estar estudiando fuertemente en todo este curso. Así es que en la casa de Yahweh moraremos por largos días. Este tema es muy diferente al que tú pensarías, como lo voy a decir, como lo voy a ministrar. Pecados que enferman. Pecados que enferman. Voy a ir por puntos para que ustedes puedan irlo anotando. Veamos primero estos tres puntos. Uno. Separación de Yahweh y de su palabra. Y es que separarse de Yahweh y de su palabra es separarse de su gran amor. Separarse de su protección. Atención a eso. Entonces, no te separes de Yahweh, ni de su palabra. ¿Quién es Yahshua? Hamashiach. Porque te separarías de su gran amor y entonces quedarías desprotegido. Número dos. Separación de ti mismo. ¿Cómo es eso, Ro? Explíquemelo. Sí, separación de ti mismo. Mira, al autorrechazarte. Al no aceptarte. Al sufrir culpa y vergüenza por los pecados que ya se te fueron perdonados. Por eso es un curso para discípulos. Te estás separando de ti mismo. Y eso es pecado. Tres. Separación de los demás. Al romper relaciones interpersonales. Y más entre hermanos. En Yahshua. Podremos tener diferencias. A lo mejor a ti te gusta el verde y a mí el café. No sé, etc. Pero de ahí a lo principal es que la doctrina de la fe en Yahshua y la obediencia a la Torah. Repito. Separación de Yahweh y su palabra. ¿Quién es Yahshua? Te separas de su gran amor. En el mismo punto. Quedas desprotegido. Número dos. Separación de ti mismo. Al autorrechazarte. Al no aceptarte. Al sufrir culpa y vergüenza por los pecados. Anteriores. Por eso yo grabé. Y hay un libro. Lo puedes descargar de la página gozoipaz.mx. Fuera de Shabbat. Veinte características de un salvo. Cuando te ve. Si tú ya eres un santo. Y ya estás santificándote. Gracias al roja. Codis de Yahshua Mashiach. El Espíritu Santo. Como tú lo conociste. No tienes por qué tener vergüenza de tus pecados anteriores. Porque ese es un pensamiento satánico. Tienes que aprender eso. Aleluya. Si no vas a seguir con esa culpa. Y tres. Separación de los demás. Al romper relaciones interpersonales. Ahora. Vamos a ver una cosa. Siempre hay semilla y fruto. Lo dice Yahshua Mashiach en la parábola del sembrador. ¿Sí o no? Sí. Ahora. Vamos a decirlo así. Raíz. Fruto. Fruto. Ahora. Observen esto. ¿Por qué quitar solo el fruto y no quitar la raíz? ¿Por qué quitar solo el fruto y no quitar la raíz? Satanás. Explico esto. Para un creyente. Es más bien una pregunta. Para un creyente verdadero en Yahshua Mashiach. Y hacedor de la Torah. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Satanás. Exacto. Sus ángeles. Y todos sus seguidores. Pero también puede ser tú mismo. Ya ministré un tema acosador de sí mismo. Vean cómo hay cantidad de temas ya. Gloria al Eterno. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias. Recuerden que estos temas son de muchas citas bíblicas. Vamos allá a la Taná. Segunda de Corintios. Por favor. Capítulo 2. Y verso 11. Segunda de Corintios 2. 11. Sí. Busquen Segunda de Corintios 2. Y el capítulo 2. Perdón. Y el verso 11. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios. Capítulo 2. Verso 11. Para que Satanás no gane ventaja. A alguna. Sobre nosotros. Para. Pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuáles son las maquinaciones? El no perdonar. Y es que el no perdonar. Trae culpa. Trae cantidad de cosas que vamos a ver el día de hoy. Y también el día de mañana. Sábado a las 4 de la tarde. Entonces. A ver. Porque si tú le das cuenta. En el verso 10. Dice. Y al que vosotros perdonáis. Yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado por vosotros. Lo he hecho en presencia de Yahshua. Para que Satanás. Y a eso. A mí se le reprenda. No gane ventaja. Alguna. Sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora. Es muy importante esto. Porque si no se hace. Perdón. Perdón. Ahora sí que perdón. Porque he estado mucho repitiendo. Sobre el perdón. Pero bueno. Es que esa es la base de todo. Si tú perdonas de veras. Eres libre. Y entonces cuando empiezan a fluir los dones de Ruajacodes. Necesitamos poder hermanos. Para todo lo que ya está pasando. Por eso se ha hablado de sanidades. ¿Por qué crees que te estoy hablando de sanidades? Porque en breve ya no habrá medicina. Tremendo ¿verdad? Entonces tenemos que apresurar el paso hermanos. Ahora vamos a Efesios 6. Efesios 6. Vamos para allá. Efesios capítulo 6. Ya tú ya estas citas ya te las sabes muchas veces de memoria. Es muy importante estar bien conscientes del tiempo que estamos viviendo hermanos. 6. 11. 6. 11. Entonces tenemos que vestirnos de toda armadura para resistir la obra del diablo. Dice 6. 11 de Efesios. Vestíos de toda armadura de Elohim para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo. O sea el diablo. Si tú no te metes con el diablo. Ya lo dije el tema pasado. El diablo se mete todo el tiempo contigo. Con tu familia. Con tu economía. Con tu salud. Contra todo. Hay que repelerlo en el nombre bendito de Yahshua Gamashiah. Como lo hacemos hoy en el nombre bendito de Yahshua Gamashiah. Ahora atención. Satanás siembra primero la mala semilla. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? ¿Sí? Por lo tanto. Si Satanás, Yahshua Gamashiah le reprenda. Siembra primero la mala semilla. Por lo tanto la raíz es mala. Y el fruto es malo. Ahí no hay nada bueno. Juan 10.10. El diablo vino para robar, matar y destruir. No hay ningún atributo bueno en el enemigo. ¿Cómo va a sembrarte la mala semilla? La mala raíz. Que hay que arrancarla. Pensamientos impíos. Eso ya lo dije desde la primera administración cuando les hablé de las ondas cerebrales. También con falta de discernimiento. Si te falta discernimiento es porque no te has consagrado. Conságrate ya. Ve los temas pasados. Y mete basura al pensamiento. Todo eso hay que quitarlo. Ahora voy a explicar por qué. Porque todos esos malos pensamientos, esa basura, esa falta de discernimiento que tienes por no consagrarte, te separa uno de Yahshua. Te separa dos de ti mismo. Te separa tres de los demás. Lo que yo dije al principio de esta administración para no ser repetitivo. Con la santificación en Yahshua Gamashiach se recuperan las tres cosas. Si las perdiste se recuperan. Se recupera la comunión con Yahshua. La comunión contigo mismo. Y la comunión con los demás. Atención. ¿Dónde es el campo de batalla en el mesiánico? En el creyente, en Yahshua Gamashiach y guardador de la Torah. En la mente. Ya lo ministré en profundidades del cuerpo, de la mente, etc. He dado varios temas así. El campo de batalla es nuestra mente. Si tú pierdes ahí, pierdes todo. Ahora, recuerda. Santificación es caminar con Yahweh. Y voy a seguir ministrando esto. Enoch. Enoch. Enoch fue camino con Yahweh. Y el Eterno se lo llevó. ¿Quieres eso en el Natsal? En el rescate. Porque en la ira ya no estaremos. Aleluya. Recuerden que la tribulación y la gran tribulación es la persecución contra los creyentes. Y es por parte de Satanás. Y es por parte de Satanás. Y el ojín lo guardó. Y el ojín lo guardó. Y el ojín lo guardó. Lo guardó en el arca. Y éxito y lo guardó. Homero arca que la gente se le den. Y el ojín lo guardó. Y el ojín lo guardó. Y el ojín lo guardó. Y el ojín. Y el ojín lo guardó. Los celos, la acusación, el rechazo y las adicciones. Voy a ir explicando cada cosa y te va a dar tiempo de anotarlo. Estos que acabo yo de mencionar, lo voy a volver a repetir. Miedo, envidia, amargura, ocultismo, celos, acusación, rechazo, adicciones. Estos son los frutos del enemigo a través tuyo. Porque si tú no quieres, no tienes estos frutos. Recuerden que tenemos que tener los frutos del oaxacodis. Dominio propio, paciencia, amor, gozo, paz, mansedumbre, etc. Ahora, si estos son los frutos, ¿cuál es la raíz? Eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Vamos a estudiar primero el miedo. Ya he hablado mucho de eso y por eso va a dar abundancia. Porque hay mucho miedo ahorita por todo lo que ya empezó a pasar. Nos van mandando mensajes los hermanos por Instagram, por WhatsApp, no sé. Los hermanos que manejan eso conocen de ello. Díganle, Roe, que ore por esto. Porque en este país ya empezó a pasar esto. Ya empezó a suceder una erupción volcán en Indonesia. Hubo muchos muertos. Y aparte las otras cosas que están pasando. Entonces, pero vamos a empezar con el miedo. A ver, vamos a ir a segunda de Timoteo. Y tú dirás, esas citas ya las estudiamos, Roe. Sí, pero ahorita vas a ver que ni te esperas algo. Permíteme ministrarte. Vamos todos a ser humildes y aprender. Porque yo recuerdo cuando estábamos en la universidad. Si el médico que nos iba a dar clase, no sé, de gastroenterología. Empezaba, a ver, jóvenes, futuros médicos, les voy a dar esto y esto. Uno que otro compañero ahí orgulloso decía, eso ya nos dijo la otra vez. Ya lo sabemos. Nunca hay que hacer así. Porque si no, no se aprende. Y ese día todos acabamos con la boca abierta de que nos enseñaban nuevas cosas. Lo mismo va a ocurrir hoy. Y aquí es mayor. Es para vida eterna. Segunda, vamos a estudiar el miedo. Ese es el fruto. ¿Dónde está la raíz? Segunda de Timoteo 1.7. Segunda de Timoteo 1.7. Es un espíritu. Ya lo ministramos. Que es un espíritu. No es una emoción. Es un demonio. Que te está todo el tiempo ahí. Espérate tantito a que avance en la ministración. Te vas a gozar. Aleluya. Segunda de Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado el ojín espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Si dice esto es porque hay un espíritu que sí infunde miedo. Pero en los dios Urruajacodes. Y Urruajacodes es de valentía. De fuerza. De fe. Ahora. ¿Cómo viven estas personas que tienen un miedo constante? Asustados. Preocupados. Ansiosos. Inquietos. ¿Por qué? Por lo que pueda pasar. Pero ya he explicado que el 95% de las cosas que nos preocupan no ocurren. Entonces vamos a ponerlo para la época actual. Todo lo que está ocurriendo. Le está ocurriendo al mundo completo. ¿Acaso tú te has quedado sin comer? No, ¿verdad? ¿Tú y tus hijos? No. Entonces estás más miedoso. Y está optando hoy un espíritu demoníaco. Mira. Te vas a quedar sin comer. Por esto y por el otro. Tú ya sabes. Nada. No hay que hacerle caso. Fuera en el nombre bendito de Yeshua Mashiach. Vives asustado. Vives preocupado. Vives ansioso. Vives inquieto por lo que va a pasar. Pero a lo mejor ni pasa. Es más. Declaramos en el nombre de Yeshua Mashiach que no va a pasar. Decláralo con fe. Pero no con miedo. Con fe. El miedo es lo opuesto a la fe. Anótalo. El miedo es lo opuesto a la fe. Si tú tienes fe, es creer, confiar y obedecer. Si tienes miedo, no tienes fe. Y sin fe, es imposible agradar a Yahweh. El miedo es lo opuesto a la fe. Te das cuenta, es un pecado muy feo. Ahora. Veamos. La fe y el miedo tienen algo en común. Y tú dirás. Pero ¿cómo es posible, Roe? Si se contrapone la fe y el miedo se contrapone. No. Tienen algo en común. Los dos se proyectan hacia el futuro. Anota eso. ¿O lo sabías? Sí, Roe. Pero no lo había entendido bien. Anótalo, hijo. Hija. Hijos. Anótenlo. La fe y el miedo solamente tienen algo en común. Los dos se proyectan hacia el futuro. Y los dos también tienen algo en común. ¿Cómo? ¿A poco, Roe? Otra cosa más. Sí. Exigen los dos ser cumplidos. Se proyectan al futuro. No estoy diciendo lo mismo. No estoy repitiendo palabras. Al menos para volver a repetir las enseñanzas. Valerá la redundancia. Pero conceptos no. Los dos se proyectan al futuro. Y los dos exigen ser cumplidos. En ti. Entonces, si yo tengo fe, exige ser cumplido. ¿Por qué? No porque a mí se me antoje, sino porque es una promesa del Todopoderoso. Pero si se tiene miedo, exige ser cumplido. ¿Por qué? Porque no has tenido fe en Yahshua y eso es pecado. Y ya dijimos que el miedo es lo opuesto a la fe. Y sin fe es imposible agradar el ojín. Y entonces el diablo te agarre y te hace pedazos. No. Eso no, hermanos. Ahora. La fe viene de Yahweh. Y el miedo viene de Hasatán. ¿A quién le vas a hacer caso? La fe viene de Yahweh. Pero tú dices que tienes mucha fe. Y si no, aumentanos la fe, Padre Eterno. Como dijo aquel hombre. Como dijo el muchacho endemoniado. Como dijeron los apóstoles. Ahora, una pregunta. ¿El miedo es pecado? ¿Sí o no? La respuesta es sí. La Biblia dice sí. Cientos de veces la Biblia dice no temáis. Entonces, si no entendemos con las cientos de veces que dice no temáis, estamos locos. Por lo tanto es. El miedo es no creerle a Yahweh sus promesas. Decirle tú eres un mentiroso y eso es pecado. Es una blasfemia. En pocas palabras, lo voy a decir en estas palabras. Es decirle a Yahweh. Ahí va la explicación de la raíz, hermanos. Es decirle a Yahweh. Padre Eterno, no confío en ti. Y yo tengo las cosas bajo mi control. Sí, cómo no. ¿Con tu angustia? ¿Con las pastillas para la depresión y demás? ¿Se tiene el control? No. Entonces, es decirle a Yahweh. Padre Eterno, no confío en ti. Y yo mejor tomo las cosas sobre las riendas. Yo tomo lo riendas y entonces todo lo tengo bajo control. En pocas palabras, atención, no se me duerman. Aleluya. Atención. Es decirle, Padre Eterno, no confío en ti como protector. Es una grosería de las más horribles que hay. ¿Quieres seguir con el miedo? ¿Por falta de fe? Recuerda todos los conceptos. Ahora vamos a Lucas, por favor. Lucas, ¿te das cuenta cuál es la raíz? Aleluya. Entonces, vamos aprendiendo así, ¿verdad? Los dos, fe y miedo, se proyectan al futuro y exigen ser cumplidos. Uf. Lucas 22. Lucas 12. Perdónenme, hermanos. Lucas 12, verso 22. Lucas 12, verso 22. Ya lo hemos leído, pero ahora lo estamos entendiendo mejor. Dice así, dijo luego a sus discípulos, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis. Aleluya. Entonces, es que este tema no es un tema evangelístico en general, por así decirlo, simple. No, 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 no. Es real la palabra. Uno. Dos. Es para estos tiempos. Estamos hoy a viernes 10 de diciembre del año 2021, Gregoriano, y la tribulación irá en pleno. O no estás atribulado. Una cosa es tener miedo y otra cosa es estar atribulado. O no estamos atribulados. Todavía no pasa, pero con los anuncios que va habiendo, los anuncios que va habiendo, ¿no el diablo ya está actuando? La bestia ya está actuando y Yeshua Messiah la reprenda. ¿Sí? Entonces, la reprendemos en nombre de Yeshua Messiah. Entonces, quiero dejar enfático que el miedo es pecado, porque es decirle al Eterno no confío en ti como protector, la fe es lo contrario, el miedo es lo contrario a la fe, o la fe al miedo, los dos se proyectan al futuro, los dos exigen ser cumplidos. Entonces, uf, con esto que te acabo yo de ministrar, tendríamos para decir, Toda Gavah Bacados y Shalom Ajin Leitraot. Pero no, vamos a ir estudiando. ¿Sí? Ahora, vamos a estudiar la envidia y los celos. Ese es el fruto. Ahora vamos a ver la raíz. Vamos a ver la raíz. Ahora, vamos a proverbios primero. Vamos para allá, hermanos. Gózate con la palabra de la Bacados. Vas a ser sanado el día de hoy. Estoy muy contento porque varios hermanos estuvieron mandando mensajes que fueron sanados el día miércoles. Y la gloria es para el Eterno. Es decir, que nos gozamos de que Yeshua Messiah nos escucha. No te sanó el rey Palacios, olvídalo eso. No. Nos sana Yeshua. Aleluya. Bendito es el abacados. Qué bueno, hermanos preciosos. Proverbios 14, verso 30. ¿Ya lo tienen? Perfecto. La envidia y los celos. Vamos a estudiar. Dice así. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma los huesos. ¿Sabes qué es carcoma? Cáncer. Pero aquí está dando el rey Salomón a explicar, porque el rey Salomón es en el libro de Proverbios. Está diciendo, te va a destruir, es un cáncer. Él no sabía el término cáncer, pues, pero, aleluya, ¿sí? Ahora, vamos a Job. Vamos al libro de Job, antes de los Salmos en la mayoría de las Biblias. Vamos al libro de Job, vamos al capítulo 5. Esto ya lo he ministrado, pero no está por demás. Job 5, y el verso 2. Job 5, verso 2. Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Lo consume, lo hace pedazos. Espérate, acá avance yo más en el tema, y con lo del día de mañana se va a completar, porque es un tema dividido en dos. Entonces, y al codicioso lo consume la envidia. Y como dice primero, es cierto que al necio lo mata la ira. Es un necio, no quiere la Torá. Ahora, vamos a Lucas 12. Bendito es el abacadús. Vamos, por favor, a Lucas 12, en el verso 15. Vamos para allá, amados preciosos. Vamos a hacerlo con ánimo, con gozo. Aleluya. Estás contento. Shabbat shalom, que pases un lindo Shabbat. Lucas 12, verso 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda que avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, porque por envidia se cae en avaricia, por celos se cae en avaricia. Ahora, escuchen muy bien. La codicia, entonces, es por celos y se envidia a otros. La cuestión es esta, que la codicia, la avaricia, etc., etc., desvían tus ojos de Yahshua. Por eso empecé con que te separas de Yahshua, de su palabra, de su protección. Bueno, entonces, la codicia hace despertar muchas cosas y se desvían los ojos de Yahshua. Y se desvían los ojos de Yahshua y los pones, pones tu confianza en una persona, en un lugar o en una cosa. En una persona. Idolatras a una persona, a un lugar o cosa, tu automóvil, tu casa, lo que quieras, tu dinero en el banco, no sé. Sí, te desvía, te saca del camino. Ahora, por eso grabé un tema y hasta hay un libro en varios idiomas que pueden descargar de la página gozoypaz.mx en quien tienes puesta tu fe. Vean el video, hermanos, se los dejo de tarea. Ahora, atención, la persona, u objeto material, lugar o cosa, se vuelve la fuente de tu suministro. Repito, como alguien es codicioso, entonces desvía sus ojos de ahí, los desvía de Yahshua más bien y entonces lo pone en una persona, lugar o cosa, perfecto. Entonces la persona o el objeto material, sea un lugar o sea una cosa, se vuelve la fuente del suministro y eso es idolatría. Mira ahora estos días con tantos muñecos de la iglesia tradicional. Ya decíamos del Salmo 115, se tienen ojos, pero no ven, orejas tienen, pero no oyen, nariz tienen, pero no huelen, boca habla, boca tiene, pero no hablan, pies no tienen, pies tienen, perdón, pero no andan. de tal manera que a veces las personas son las que salvan a los ídolos, ¿no? Porque a veces en una inundación, ya les platicaba yo la otra vez, sálvame, sálvame, salva de esta inundación, le decía a una persona una imagen y la inundación iba subiendo, iba subiendo, entonces este mejor agarró al muñeco y se salió, ¿quién salvó a quién? Bueno, ridículo, ¿no? Ahora, si tú pones la confianza en una persona, en un objeto material, lugar o cosa, entonces, Yahshua no compartirá con dioses falsos tu adoración. Yahshua no compartirá con dioses falsos tu adoración. Lo que se adore, ese es su Dios. Lo que se idolatre, ese es su Dios. Por lo tanto, Yahshua en su celo santo te entrega o entrega a la gente a sus propias ideas y planes. Por ejemplo, escucha esto. Al entregar Yahshua a la gente que idolatra algo, a sus ideas y sus planes, es que te deja sin protección. Él se aparta. Y estar sin la protección de Yahshua y más en estos momentos tan difíciles. Pongo un ejemplo. Si el dinero es tu Dios, el dinero entonces tendrá que protegerte a ti, no Yahweh. si la fe está en el listoncito rojo de los cabalistas, el listoncito rojo tendrá que protegerte, no Yahweh. Esto actúa así. Así es. Yahweh es un elojín celoso. Entonces, repito, Él entrega a tus propias ideas, a tus propios planes, dices, bueno, tú tienes fe en el dinero, el dinero tendrá que protegerte, no yo. El dinero se acaba. La protección de Yahweh es infinita. Ese hilo mugroso que tanta gente anda cargando ahí diciéndose mesiánico, mesiánico, diciéndose mesiánico, entre comillas. Ese hilo mugroso ya que huele a rayos, ¿qué va a protegerlo? ¿Lo va a proteger? La envidia produce contiendas. El no escuchar a la envidia produce paz. A ver, la envidia produce contiendas, muchas contiendas. Te separa de Yahweh, de ti mismo, porque vas a vivir mal, no te vas a soportar ni a ti mismo y te separa de los demás. Pero en no pensar en la envidia y pensar solamente en Yahshua, eso produce paz. Ahora, vamos a esta cita que hemos estudiado tanto, pero no suficiente. Vamos a Juan 10.10. Tú ya te la sabes de memoria, pero no lo suficiente. Y yo también me lo sé, pero no lo suficiente. 10.10. ¿Ya lo tienen? Juan 10.10. Sí, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dime si hay algún atributo bueno en el diablo. No lo hay, no lo hay. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No se trata de vivir con lujos y placeres y tener leopardos ahí y cosas así en la casa. Eso no, eso es vanidad. No, que no nos falte sustento y abrigo, dice Pablo, Raúl Shaul. Por lo tanto, ¿cuál es la misión de Hasatán? Es destruir. ¿Qué destruye? Matrimonios. Es experto en eso. Destruye y rompe familias por la envidia. Acaba con amistades. Lógico, te separa de Yahweh mismo, de su palabra, quien es Yahshua, de su bendición, te separa de ti mismo, te separa de los demás, rompe, repito, matrimonios, familias, hace pedazos, todo. Mucha gente no me hizo caso, porque yo hablo de parte de Yahweh, con la autoridad que le han dado a sus hijos, a sus siervos, bendito es el abacador, la gloria es para él. Si tú te, si tú pegas, el diablo te hace pedazos. No, es un exagerado, es un religioso, que dice, vámonos, pedazos. No me da gusto. Bueno, ahora, alguien que tiene envidia y celos, totalmente está en pecado, eso ya lo hemos visto en la Biblia, en el entanaje, porque tú te comparas con los demás. A ver, vamos al centro de la raíz, a la raíz. Pongan mucha atención. Si tú tienes celos, envidias, etc., codicias, entonces tú te estás comparando con los demás y acusas a Yahweh de acepción de personas. Velo, es un delito, es un pecado muy feo, horroroso, da muerte eterna. Si tú te comparas con otros y tienes envidia de otros, es que te comparas con otros y acusas a Yahweh de acepción de personas. Cuidado, mucho cuidado. Vamos a Hebreos, por favor, a Hebreos 13, vamos para allá, Hebreos 13 y vamos a ver el verso 5. Y entonces, como dice el rey David en el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad, la suma de tu palabra es la verdad. dice Hebreos 13, 9, 13, perdón, 5, es que tengo mil citas aquí, perdóname, mil disculpas hermanos, a ver, Hebreos 13, verso 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Por favor, vamos a repetir este verso, sobre todo donde dice, no te desampararé ni te dejaré. Una, dos, tres, no te desampararé ni te dejaré. Aleluya. Ahora, vamos a decirlo así, Yahweh dice, Yahshua dice, no te desampararé ni te dejaré. Vamos a decir, Yahweh dice, ¿sí? Yahweh dice, no te desampararé ni te dejaré. Fe, confianza, o vas a tener miedo, uy, entonces volvemos a lo mismo, necesitas otras diez mil administraciones, ya no, ya no le chita. Ahora, vamos a Proverbios 16, si Él lo dice, Él lo cumple. Porque la fe, o la, el miedo es lo contrario a la fe. Vamos a Proverbios 16, por favor, a Proverbios 16, verso 24. Vamos para allá, amados preciosos. Proverbios 16, verso 24. Cuando lo tengan, me dicen, un homen fuerte desde allá, desde Australia. Aleluya. Lo voy a escuchar. En el espíritu, en el corazón, claro. Proverbios 16, verso 24. Panal de miel son los dichos suaves, por lo tanto, siempre hay que bendecir, bendecir, bendecir. Que ninguna mala palabra ociosa salga de vuestra boca, dice Pablo, Rav Shaul. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Por eso tú te has sanado, porque has tenido fe en Yahshua, Yahshua te ha sanado. Pero el Eterno me está usando para ser canal de bendición para tu vida. Como tú, si tú quieres, vas a ser canal de bendición para miles. Aleluya. Pero hay que consagrarse. Entonces, voy a sacar una breve conclusión de esta segunda parte, de ese segundo punto. Celos y envidia. ¿Ya sabes dónde está la raíz? ¿Sí? Quererse comparar con los demás. Decirle al Eterno, te acuso de acepción de personas. Terrible. Es meterse en mil problemas. Es entregarse al diablo. Yahshua, Mishua reprenda eso. Paso con el siguiente punto. Por eso dije, pecados que enferman. Todo esto crea cantidad de enfermedades físicas. Paso con lo siguiente. Y prepárense, porque voy a decir algo muy importante. Ocultismo. Ocultismo. Yo grabé con la ayuda del Eterno y desde luego con la ayuda de los hermanos un video que se titula Ocultismo. Veanlo. Está en este mismo canal Shalom 132. Ocultismo. Ahora, vamos a segunda de Corintios para poder entender lo que yo les quiero compartir, lo que el Rojaco se quiere compartir. En este caso, a través mío. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Bendito. Segunda de Corintios 11, verso 14. Este verso ya te lo sabes. Ahora, vamos a entenderlo mejor. Porque todos los días aprendemos, empezando por mí. Segunda de Corintios 11, 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, un demonio se puede parecer como un ángel bueno. Y sí, no, eso también. Pero hay cosas profundas que ahorita te voy a enseñar. El Rojaco este quiere enseñar. Bien. ¿Qué es el ocultismo? Independientemente de todo lo que ya les ministré, que también es verdad, es esto. Son estrategias que aparentemente, es decir, exteriormente parecen buenas, pero no es así. Pero, a ver, ahí sí, sí son, pero, ¿qué es o qué hace el ocultismo? O sea, ¿cómo opera el ocultismo? ¿Qué es? La verdad es ensombrecida. La verdad es ensombrecida. ¿Para quién? Para los ojos del que cree en eso. Porque la verdad es Yasu HaMashir y no puede ser ensombrecida porque él es luz total. Sus ojos son como llama de fuego, ya lo expliqué. Él no necesita lámparas para ver, él es la luz. Aleluya. A ver, explico otra vez. Cuando dice aquí, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, no nada más que parezca como un ángel bueno, repito. Son estrategias que utiliza el diablo, y el lógico y a Yasu HaMashir reprenda que aparentemente, o sea, exteriormente, parecieran buenas, pero no es así, hermanos. ¿Qué es el ocultismo? La verdad es ensombrecida para los no creyentes. La verdad no puede ser ensombrecida, pero es ensombrecida. No dice a Classo y a Yasu HaMashir que con sus oídos oigan, no oigan, que teniendo ojos no vean, ahí tienes, ese es el ocultismo. La gente prefiere la idolatría. En eso cayó el pueblo de Israel, nuestro pueblo. ¿Y la humanidad acaso no ha caído? Re que te ha caído. Ahora, atención, ¿qué es el ocultismo también? Alguien o algo ha sido colocado en lugar de Yahweh. Alguien o algo, o sea, una persona, volvemos a lo de hace un momento, alguien o algo ha sido colocado para ser tu Dios. Así lo voy a decir para que se entienda por los nuevecitos. Ahora, atención, en este caso, como explica la Biblia, el Tanaj, se adora parte de la creación mientras estás bajo la impresión de adorar a Yahweh. A ver, voy a volver a explicar este concepto porque es muy importante. Se adora parte de la creación. ¿No dice ¿no dice acaso Rab Shaul reptiles y demás? ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Se adora parte de la creación mientras la persona está bajo la impresión de adorar a Yahweh, pero no. Vean cómo dice, y no sea, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, se disfraza. Vean cómo dice, se disfraza. Piensa la persona que está adorando a Yahweh a través de una imagen. Un crucifijo, el Cristo de los milagros, el no sé qué, el Cristo de las maravillas, de las mil maravillas. No. Eso es importante, hermanos. O sea, es disfrazado, pero no es Yahweh, lógico. No disfrazado Yahweh, bendito es tu nombre, abagado, sino el diablo, que no se vaya a malentender, hermanos. Entonces, ya sea disfrazado o sutil, descarado, es idolatría. Cuando en el catolicismo le dicen, no, pero mira, no, no es cierto. Mira, las imágenes representan a Dios. No, en la Biblia dice, no usarás imágenes. Y es claro, punto. O sea, no le creas al hombre, créele a Yahweh. Y tú, como cristiano, no te ofendas. Tú dices, bueno, yo ya no adoro, ya no tengo imágenes. ¿Y el domingo? ¿El sol invictus? Porque voy a hablar de eso después en este mismo curso. Es terrible adorar en domingo. Podemos adorar todos los días, pero no es el día de adoración, no es el día de reposo, más bien. Este es el día de reposo, Shabbat, de viernes, puesta de sol, a puesta de sol del sábado. Entonces, ya sea disfrazado, o sutil, o descarado, es idolatría. Y ahí, pones tu confianza. Bueno, tú no, porque ya eres un discípulo, pues, pero, ¿y no será que a lo mejor lo estás haciendo en otra forma? Se pone la confianza. Es aquí donde entra, atención, 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 atención. Es aquí donde entra, y lo digo con toda autoridad, porque soy médico cirujano. Es aquí donde entra la medicina alternativa. Sí, así tal. Una cosa es que yo fuera de Shabbat, recete yo magnesio, eso no es medicina alternativa. Cromo, zinc, vitaminas, selenio, eso es medicina, natural, de Yahweh, sacado de plantas. No, la medicina alternativa, a ver, voy a explicar algo. ¿Hay poder en la medicina alternativa? La respuesta es, sí. ¿Cómo, Roe? No esperábamos esa respuesta, esperábamos que iba usted a decir que no. Sí, el diablo tiene poder. La idea es que la medicina alternativa tiene poder, sí, pero ¿de dónde viene ese poder? Esa es la pregunta. Ahora, escuchen bien. La persona que acude a la medicina alternativa pone toda esperanza, o sea, su esperanza es puesta en tales prácticas, en tales prácticas de sanidad y no hay lugar para Yahshua, Hamashiach. O dime a una persona que maneje medicina alternativa y sea mesiánica al 100%, que guarde la Torah de Yahshua, que esté santificado, que guarde todos los pactos, no la hay. Y si hay, es un mentiroso, no es mesiánico, no le creas. Entonces, la persona en la medicina alternativa, y voy terminando, toda esperanza es puesta en tales prácticas de sanidad. Y no hay lugar para Yahshua, Hamashiach. ¿Dónde pone la confianza a la persona? Lo pone en las pociones que le dan y en las habilidades del brujo o de la persona, aunque no se diga brujo, ¿verdad? Del médico alternativo y no en Yahshua. Y eso es también idolatría. Eso es también idolatría. Entonces, quiero llevarlos aquí a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, por favor. 4, 1. Primera de Juan, 4, 1. Sí, búsquenlo. Y tú dices, pero ¿cómo, Rue, si yo estoy tomando esto y el otro? Mira, hay muchas gentes que, por ejemplo, dicen, vete a ver al chochero. Van y el chochero tiene un templo espiritista para empezar. Entonces, eso ya es de plano, ocultismo, ¿no? Bueno, ya sabes lo que es el ocultismo ahora. Y le dicen, le dan un frasquito de chochos. ¿Tiene usted que golpear para que se suelte en la energía? ¿Tiene usted que golpear en madera, no en fierro, en madera, ni siquiera triplay, madera como tal? 30 veces, y ahí está la gente, va, va, contando las 30, ay, ya se me olvide, ¿en qué? Ay, ya no, a ver, otra vez, me doy a entender, entonces desvía de Yasua la tensión hacia los golpecitos que le den a los chochos esos que no sirven para nada. Sí me doy a entender y aparte, después de eso, el templo espiritista. Vamos a suponer que la persona no pasa al centro espiritista, pero vamos, no hay, sí hay poder porque lo cura el diablo. El diablo tiene poder, pero la idea es que desvían totalmente de Yasua. o sea, dice 1 de Juan 4, 1, dice así, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Yahweh, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. un profeta en el sentido no de anunciar al eterno, etc. Aparte, vamos a ver eso en la carta de Pedro, que vamos a empezar a estudiar este miércoles 15 de diciembre, 7 de la noche. Están todos invitados. Es una invitación no solamente para discípulos, para todos. La idea es esta, que un profeta es alguien que anuncia algo, ¿sí? No necesariamente a Yasua, pero un profeta de Yasua. Por eso decían profetas de Yasua, profetas de Bal. Eran profetas de Bal, no de Yasua. ¿Sí me doy a entender? Un profeta es alguien que anuncia algo. Bueno, ok. Ahora, vamos a Gálatas 1. Vamos a Gálatas 1. Eso. Gálatas 1, el verso 7 al 9. Dice así, Gálatas 1, 7 al 9, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación de Yasua Mashiach. Dice el 8, más, si aún nosotros, o un malaj, un ángel del cielo, os anunciare otras buenas nuevas de Yasua Mashiach diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea natema. Nosotros no estamos haciendo eso. El Eterno dijo en Mateo, Yasua dijo en Mateo 5, 17, no he venido para abolir la Torah ni los profetas, sino para cumplir. Entonces, sí me doy a entender porque los cristianos han sido dados, enseñados a que nos ataquen a nosotros diciendo que somos, que estamos anunciando un Evangelio diferente. No, es que en la Torah, en la Biblia, el día de reposo es el Shabbat, no el domingo. Bueno, dice el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente buenas nuevas de salvación de Yeshua Mashiach del que habéis recibido, sea anatema, o sea, sea maldito. Ahí tienes entonces las raíces y los frutos. Conclusión, ¿de qué sirve quitar los frutos y no las raíces? En este caso hay que quitar la raíz. Cuando se opera a una persona con cáncer, hay la oportunidad de quitar ese tumor maligno, se estirpa todo la raíz, todo se estirpa, no se deja nada, porque si no, entonces, dejen sus apontes, dejen su Biblia, mañana a las 4 de la tarde te vas a gozar, vamos a hablar sobre el rechazo y tú dirás, eso ya lo dijo, Roe, muchas veces, vamos a aprender cosas nuevas, vamos a ponernos de pie. Bendito es el Abacadus por siempre. Padre Eterno, Yahweh, eres bueno, eres grande, eres misericordioso, te damos toda gaba porque eres bueno. Bueno, vamos a dar gracias por la palabra. Padre Eterno, te damos toda gaba por tu palabra, tú eres bueno, hemos aprendido mucho y queremos seguir aprendiendo mucho en este Shabbat. Todo lo que aprenderemos lo llevaremos por obra, Padre, no tenemos nada que ver con el enemigo, es quitado todo fruto y toda raíz del mal de nuestras vidas. En el nombre bendito en nuestro don Yahshua Mashiach, Omen, Ve Omen, Aleluya, más alto de aquí porque estudiar la palabra del Eterno es para felicitar y escuchar la palabra y llevarla por obra. Vamos a bendecir a tu Señor.